Nos interesa jugar esto despacito, docheamos, combo que bonito, aquí parece ser que este tío debería de explotar también Muy buenas amigos, que tal hombre, como estáis, como siempre espero que estéis genial, sea cuando sea, que veáis este vídeo Y venimos con un set, pero esta vez, como siempre en la jungla, las runas, a continuación en pantalla y editor Estoy abusando muchísimo de la cosecha, he de decir que soy un sinvergüenza, pero es lo que hay, es lo que hay Que intentar abusar de esta runa, que con campeones que son un poquito más asesinos y todo este tipo de cosas va muy bien Porque además le bajaron el enfriamiento, por lo tanto se puede castear de una manera más rápida Así que tíos, vamos al lío, vamos a intentar junglear como un pro y sobre todo que tú también aprendas un poquito Porque seguramente algo te puedes llevar, como siempre, ya sabéis, este tipo de vídeos con set me gustaría muchísimo El apoyo que siempre dais, que no ha sido para menos esta semana, o sea, es una locura porque os pedía 200 likes Y subíais el vídeo a 350, o sea, no, que no sé qué deciros, la verdad, al respecto, que queréis que os diga, muchísimas gracias Es que no sé qué decir, así que nada tíos, vamos a darle un poquito de cariño al set, vamos a hacernos un full passing Con este campeón ya sabéis que lo que tenemos que hacer básicamente es intentar hacer full clear into full clear ¿Qué quiere decir eso? Lo que vamos a hacer es limpiar los campamentos a spawn Y entre medias de que estos campamentos vayan respawneando, vamos a intentar pasar la escoba Si hay alguien que sea, pues eso, un poquito blandito, que esté tocado de vida o todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero sobre todo la proactividad la vamos a intentar buscar a partir del nivel 6, que es cuando tenemos la ulti, ¿vale? Pero sí que es importante, si podemos aunque sea bajar, quemar algún flash o en este caso generar alguna cosecha más Pues oye, son cosas que se agradecen Cuando no tengamos un jungla que nos puede invadir, como en este caso el Lilia, que no nos debería invadir Subimos dos puntos en la Q, si tenemos por ejemplo una Nidalee o algún campeón que nos puede invadir Intentamos subirnos la W, porque a pesar de que sea un pelín más lento el passing Nos evitamos en este caso que nos invada, o si nos invade por lo menos no morirnos, que es lo más importante, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir por aquí, vamos a empezar por el Blue Como siempre, te recuerdo también que te pases por el canal de Twitch, que estamos todos los días Estamos ahora mismo con la cuenta en Master 100 puntitos Así que te recomiendo que te pases, echarle un pequeño vistazo Porque estamos haciendo una subida a Grand Master bastante, bastante épica Así que todos los que queráis, pues bueno, sois bienvenidos Hay muchísima gente que ha venido desde YouTube Y es algo que me alegra un montón, porque bueno, pues al final La comunidad que tengo en YouTube no la tengo en Twitch Son comunidades diferentes, al final más o menos son del mismo estilo Pero son diferentes, ¿no? Y por supuesto lo más importante es que si eres nuevo por el canal Y te gusta el contenido que subo, ¿vale? Y eres un usuario normalmente recurrente Te recomiendo que te suscribas y que le des a la campanita Para no perderte los próximos vídeos y las próximas notificaciones De lo que vayamos subiendo Bien, en este caso tenemos aquí Un pequeño transcurso de tiempo Tenemos un pequeño transcurso de tiempo Considero que esta no es mala Aquí vamos a sacar la cosecha No nos da para la kill, porque efectivamente no hemos comprado Pero ya sumamos una cosechita al marcador Que esto luego pega de cojones Y bueno, cuidado la bolding, porque parece ser que no es mala No quiero mirar, que si no miro Salen las cosas mejor Bien, en este caso parece ser que Lilia Está en medio La verdad que Lilia, no os voy a engañar Que tiene una partida bastante fácil Porque Lilia es un campeón que va excesivamente Bien contra campeones Pues bueno, que son Meles Aquí mi colega se acaba de comer Una buena Ahí está Eso es la velocidad de ataque en las runas, amigos Sin esta velocidad de ataque esta kill no sale Viene ser una pena que no hayamos sumado una segunda cosecha Pero aún así he estado muy bien Así que nos vaqueamos ¿Qué nos vamos a hacer en este caso, Aderti? Pues probablemente viendo un poquito la compo que llevan Me interesa bastante hacerme la hidra profana Porque no son campeones precisamente muy blandos Así que nos vamos a hacer la hidra profana por dos motivos Primero, para poder ganar la fase de mid game ¿Vale? La fase de mitad de partida Y sobre todo también limpiar todavía más rápido los campamentos ¿Vale? Ya sabéis que la hidra y en este caso la tía Matt Lo que hace es pegar en área Por lo tanto, de esta manera podemos ir limpiendo un poquito Los campamentos de manera más cómoda ¿Vale? Con Zedchik es verdad que hay que recalcar Que te puedes hacer los objetivos de una manera bastante rápida Yo por lo general me suelo hacer los objetivos de arriba Que en este caso serían los Kevins ¿Vale? Y el Heraldo Y sí que es verdad que le doy bastante menos importancia a los dragones Depende un poco de la partida En este caso si tengo un top que haga split push ¿Vale? Por ejemplo Un Asus, una Camil, una Fiora Cositas así que tiren las torres de una manera un poco rápida ¿Vale? En ese caso sí que suele hacerme los Kevins Pero si veo que por ejemplo Tengo Pues eso Un equipo que no tira las torres rápido Intento enfocar las partidas siempre en la ballgame ¿Vale? Haciendo los dragones y todo este tipo de cosas Así que en este caso como no tenemos nada que tire así las torres muy rápido Bueno sí, tenemos un Sion Pero sí que es verdad que como ellos tienen un Yorick También me interesa bastante Denegar estas larvas Así que lo que voy a hacer es simplemente Limpiarme el sapo Vamos a coger aquí prácticamente el nivel 6 Y nos vamos a ir directamente al top Porque lo que quiero no es que No es que mi Sion, digamos Vaya súper bien con el tema de las larvas Que también obviamente Sino lo que quiero es denegar a este tío Bueno, perdonadme porque aquí me parece que tengo que pasar Sí o sí, estoy obligado Estoy completamente obligado Quiero una R de mi colega al tren Dame una R Dame una R, dame una R, dame una R Dame una A Bueno, pues no me la das Pillamos la cosecha No pasa absolutamente nada Y con esta cosechita Nosotros que nos vamos A los Kevins Vamos a ver si con un poquito de suerte podemos hacerlos Aunque estoy en una situación Un tanto complicada Más que nada porque no tengo En este caso ayuda del top Espero que me dé tiempo a hacerlos A ver si se los puedo virlar Vale, de hecho mira, Lilia está abajo Se ha hecho el dragón Así que lo que vamos a hacer es intentar hacer un crossmap Que se llama Que el crossmap básicamente es que si Lilia Juega en este caso por abajo Yo lo que voy a hacer es jugar por arriba La W es muy importante La sombra que no la gastéis En este tipo de objetivos Yo la que voy a gastar Porque sé donde está el jungla Pero si por ejemplo no veis al jungla Es muy importante que no la gastéis Porque es vuestra herramienta de salida Es decir, que si vosotros no tenéis en este caso el flash Os vais a morir ¿Vale? Así que eso es bastante, bastante importante Que lo sepáis Y ahí lo que vamos a hacer es intentar ayudar a mi colega Gragitas Que la verdad que tenemos Bastantes, bastantes problemillas Vamos a ver si puedo darle un pequeño tradeo Por lo menos Por lo menos Que mal aunque sea La R estaría muy bien Porque creo que no llega la kill No llega Sí, sí, sí que llega Ok, bastante bien Sumamos un petardo Al marcador Hacemos triple Kevin Y pillamos también una kill Esto está muy bien Bueno, mi top felicitándome Sí, señor Así me gusta Un tío comprometido Y lo que vamos a hacer es en este caso Priorizar un poquito, chicos Las larvas O sea, las larvas, perdón Lo que vamos a hacer es priorizar un poquito los tempos ¿Vale? Los tempos pues me refiero a los vaqueos Tienen que intentar ser vaqueos sólidos Vaqueos En los que Cuando yo vaquee Que tenga la jungla otra vez disponible Para volver a hacerla Hay que comentar que este campeón Al final cuando lo llevas de jungla a hacer El problema normalmente Que tiene este campeón Es cuando Tienes un equipo Pues que no es precisamente el mejor del mundo En el sentido de que Intean mucho Porque una vez que empiezan a abrir el mapa Los enemigos Empiezan a tirar torretas Y todo este tipo de historias Pues el problema que solemos tender a tener El problema que solemos tender a tener Es que de alguna manera Tú ya no puedes hacerte la jungla Con tranquilidad ¿Vale? Porque sabes que en cualquier momento Te puede colapsar algún enemigo O simplemente ya no colapsar Y que te maten Sino que te quiten los campamentos Y eso sí que es un problema Bueno, por lo que estoy viendo Tenemos bastantes problemas en medio No sé si Yorick es counter de Es counter de Sion Pero le está dando Bastante bien para el hocico Bastante, bastante bien para el hocico Así que nada Lo que voy a intentar hacer Es intentar seguir farmeando De hecho Cuando veamos también En este caso Aparecer al jungla Con Z es muy importante Bueno, con todos los campeones En realidad Pero cuando veas por ejemplo Aparecer al jungla Si mantienes un tracking activo Del jungla ¿Qué quiere decir un tracking? Para la gente que no lo sabe Un tracking es básicamente Entender dónde ha empezado el jungla Desde el primer momento de la partida Y con esto lo que quiere decir Es que si le trackeas bien Vas a saber qué campamentos Están disponibles Y qué campamentos no Hay otra cosa muy importante Cuando vas de jungla Que casi nunca lo comento Pero es algo que Prácticamente se utiliza mucho En el competitivo Y los profesionales y demás Y es que cuando aparece El jungla rival En el minimapa O simplemente le ves Lo suyo es que Tabules Para ver cuántos minions lleva Y con los minions que lleva Pues básicamente también Entiendes un poquito La cantidad de campamentos Que lleva Vale, esta puede ser Una rotación bastante, bastante buena Aquí se va a morir mi colega Somamos una cosecha Y creo que este tío Debería de palmar Voy a entrarle con R No quiero escatimar Así que nos vamos con él Me bloquean los minions Qué locura No quiero gastar el flash Así que voy a ir con todo Vale, este tío Quería intentar sacar aquí La kill de mi colega Pero por un poquito de suerte No la hemos dejado Así que está bastante, bastante bien Subamos un doble petardo Y sumamos también Doble cosechita Vamos a seguir farmeando un poco De momento Cuatro pepinos en el marcador Esto está muy bien Esto está muy, muy bien Y creo que voy a intentar Asistir un poquito al medio Aunque sí que es cierto Que no me gusta estar con tanto oro En la mochila La verdad No me gusta Estar con tanto oro En la mochila Creo que esto sale bastante bien Paik está rotando por la zona Así que esto que probablemente Pues pueda ser Una kill Bueno, aquí estamos Bien, ¿no? Estamos bastante bien Vamos a ayudarle a pusear A mi colega Ahí está Le ayudamos a pusear Nosotros Vamos a baquearnos Y lo que vamos a hacer Es comprar nuestro primer item Que es muy importante Y después de comprar Nuestro primer item Nos interesa Los segundos kevins Si no nos los hacemos Por lo menos Me gustaría al menos Meter un poquito de presión Por la zona Como diciendo Eh, aquí están mis cojones ¿Sabes? Hablando claro y mal Así que sí Efectivamente Nos vamos a ir a las larvas A ver qué podemos hacer De momento Hemos estado en cinco kills De ocho en el global Está bastante, bastante bien Y lo que sí que es cierto Es que yo si fuera El equipo rival Estaría bastante asustado Porque llevar Seis cosechas En diez minutos de partida Hostias Hostias Cuidado, eh Vale, parece que Lilia Se ha ido Al dragón Que la acabo de ver En el minimapa O a Volding Así que lo que vamos a hacer Es simplemente Meter un poquito de tray aquí De momento la Volding Parece que está forzando Un poquito más de la cuenta A ver si con un poquito De paciencia y de saliva No se me mueren Porque si no Eh, ¿por qué hablo, tío? Es que siempre que hablo Me pasa lo mismo Y no aprendo Todos los vídeos Todos los vídeos Hablo y la cago Todos No puedo meterme la lengua En el culo un poco No entiendo Bien, aquí de momento Estamos viendo Que ninguno de su equipo Está bajo de vida Así que lo que vamos a hacer Es identificar Que este tío Está bajo Vamos a comprobar Si tiene la jungla disponible Y en el caso De que la tenga disponible Lo que vamos a hacer Es robársela ¿Por qué? Porque al final Le restas muchísimo oro Y le restas también Muchísimo nivel de experiencia Así que de momento Nos ponemos Con dos niveles Por encima de Lilia En el marcador A mayores de todo el oro Que hemos recaudado Con todas estas kills Y asistencias Así que perfecto Hemos hecho aquí Seis larbazas Que está muy bien Y lo mejor de todo Es que creo Que podemos llegar A matar en medio Porque mi colega Tiene ultimate Así que vamos al lío Las rotaciones del support Muy bien, eh Muy, muy bien Este tío no se mueve En el CP Ahí está Y este tío que explota No le voy a dejar Que se haga el dragón Ni de coña Pero ni de coña, eh Ni de coña O sea, no puedes hacértelo Sí que es verdad Que tiene prioridad En botlane Pero se acaba de morir En medio No te puedes hacer el dragón Es imposible Así que aquí lo que vamos a hacer Es simplemente Entrar por aquí Le vamos a dar un abrazo Feliz Navidad Docheamos la cárcel El flash es bueno El flash es bueno Ha sido muy bueno Porque le he podido Dochear a Morgana La cárcel Lo cual ha estado muy correcto Y creo Que con una buena Q Igual la exploto Con la cosecha Madre mía Lo que pega a la cosecha Madre mía Lo que pega a la cosecha Niño Aquí lo que vamos a hacer Es intentar también Rascarle Toda la jungla de bot Aprovechando este tiempo En el que está muerto Y lo que vamos a hacer Con esto Es que el chaval Pues que va a hacer Está obligado a invadirme Es que no tiene Muchas más opciones Una vez que te quitan Todos los campamentos Tanto de arriba Como de abajo Es muy complicado Que el chaval Pueda jugar Es muy muy complicado Así que lo que vamos a hacer Es simplemente Oh 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 Oye tío ¿Qué pasa tío? A por allá A por allá No 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 Voy a empezar el dragón Considero que esto Es bastante importante Y mi fight Debería de estar bien Así que vamos a ver Si con un poquito de suerte Podemos reventar este dragón Yo voy muy fuerte Necesito aquí Que la gente me ayude un poco Ya sabéis que al final Zed este tipo de objetivos Lo revienta muy fácil Con el tema de la pasiva Así que bueno Vamos a ver que hace Lilia Que parece ser Que ha intentado Venía a echar un pequeño cable Al dragón Pero no ha podido ser Porque estaba sola Así que esto está muy muy bien Esta partida hay que decir Que si Lilia se fedeara Tendríamos muchísimos problemas ¿Eh gente? Porque no es lo mismo una Lilia Sin fedear Que una Lilia fedeada Contra un equipo entero De personajes Me lees cuerpo a cuerpo O sea Sería una locura Bien De momento le sacamos Tres niveles en el marcador Llevamos nueve cosechas Trece minutos de partida Esto está increíble La partida bastante limpia En este caso Por parte del jungla Pero sobre todo También por parte del support Está haciendo un trabajo espectacular También es cierto Que después de los vídeos Que habéis visto Esta última semana En el canal de Youtube Ya creo que También tocaba Nos tocarán equipos Un poquito más decentes Es que hemos sufrido Hemos sufrido Pero bien Hemos sufrido esta semana Pero bien Bien en este caso Voy a ver si con un poco de suerte Puedo hacerme Esta jungla Entera De abajo arriba Y teniendo un poquito La visibilidad De que Lilia Está haciendo cosas Pues lo que vamos a hacer Es invadirla ¿Por qué la vamos a invadir? Pues muy sencillo Si tú te fijas ahora mismo en Lilia Lilia como tal No tiene ningún buffo ¿Vale? Entonces ¿A dónde va a ir? Pues si efectivamente Va a ir a su azul Así que Aquí está el pony Vamos a darle un poquito de caña Y este tío que debería Turbo explotar Volvemos otra vez A su jungla Y básicamente Esto sería Un resumen De cómo no dejar jugar Al jungla rival Sencillo ¿no? Tú lo único que haces Es leerle ¿Vale? Solamente tienes que leerle Intentar pensar como él Pero sobre todo No dejar de trackearle En el momento en el que Le dejes de trackear Este tío va a poder Volver a farmear Y lo que queremos Es aprovechar tanto Nuestra ventaja Que este tío no pueda Volver a farmear De hecho en medio Como no hay torre Voy a hacer aquí Una locura Y es que me voy a colar Por detrás Por detrás Este tío acaba de colarse Somos cuatro en medio Contra él Así que debería estar Bastante Bastante Pocho Voy a intentar Lasquitearlo Oh No pudo ser Quiero la cosecha Por lo menos Ahí está Socmamos otro pepino Si señor Le quitamos aquí Un triple campamento En top Como podéis ver He pasado totalmente Del heraldo Pero es que es mucho Más importante En este punto Gente El reventarle Toda la jungla En este punto Fijaos Este tío lo que va a hacer Es intentar farmear Lo poco que tiene Pero si os dais cuenta Está dando vueltas Por el mapa Porque no sabe Qué campamentos Tiene disponibles Y qué campamentos No Aquí sí que me interesa Bueno Es que en realidad No, no me interesa Tengo mucho oro Gente Esto es muy troll Esto es muy muy troll Me voy a baquear Vamos 8-0 En el marcador Creo que lo suyo Es baquearnos Pillamos en este caso El eclipse Y con un poquito De suerte Creo que podemos Volver otra vez A hacer el pacing Desde arriba Hacia abajo Voy a intentar En este caso También acaparar El heraldo Para abrir Algunas de estas Torres laterales Que como ya sabéis Me interesan mucho Porque no solamente Abren el mapa Sino que también De alguna manera Generan muchísimo oro Así que yo qué sé Voy a intentar Meter ahí el pepino A ver si podemos Hacer una pequeña Escabechina Que estaría bastante bien Y yo creo que aquí Está bien creo Está bien Tanquea mucho ese tío Ah, es que tanquea Una locura el Sion Qué barbaridad Qué campeón más asqueroso Me da unas con los tanques Que no puedo con ellos Muy buena la rotación Aquí del top Parece ser que está no mala Se mueren todos 100% Se mueren todos Tú te vienes con papi Parece ser Así que al lío Al lío Al lío Al lío Al lío Al lío Ahí está Sí señor Parece que Palma Prácticamente todo El equipo rival La verdad Nos ha tocado Un muy buen equipo El top ha estado En 7 kills De 21 Lo cual está Espectacular Y no solamente eso Pues igual Pues igual vuelvo Vuelvo a invadirle Depende Porque tengo poca vida Vale No, no me da tiempo Oh, oh Que no me lo robe Por Dios Que no me lo robe Por Dios Vale Parece ser que esto Sale bastante bien Y sinceramente Teniendo Teniendo más o menos ahora La vida que tengo Me puedo permitir Entrarle Pero tengo que tener en cuenta Que este campeón Es bastante counter de Zed Porque tiene muchísima movilidad Por lo tanto Los combos no son Precisamente fáciles de dar Pero sí que este Entonces acaba de comer Entero Gastamos su flash Este tío Que se recoge Y sumamos Otra cosecha más Al marcador Bueno, de hecho No es solo una cosecha Sino que este tío Ahora también Creo que se va a comer El ganqueo Así que Vamos a intentar Me cagué Me he cagado Me he cagado Me he cagado Tengo caca Tengo caca Tengo caca Tengo muchísima caca Perdón, eh Perdón, perdón, perdón Perdón Tengo mucha caca Tengo mucha caca Tengo mucha caca Sale el dragón Vamos a ver si Con un poquito de suerte Se lo pueden hacer mis compis Te pensabas que me ibas a dar Pero no porque me subía Mi montura Montura Bueno, aquí parece ser Que le podemos meter Un poquito de caña Ahí está Último shuriken No llega Le hemos dejado reventado Pero lo que sí que me interesa aquí Es en este caso Sacar Esta torreta Que estaría bastante importante No nos va a dar Oye, oye, oye Que nos tiran todo Gente Me voy a meter en este caso Yo creo que el Yomu Algo bastante importante Esta partida Para tener un poquito Más de proactividad Y aprovechar Sobre todo la FDA Que llevamos Y como no veo tanques Pues no necesito Las Whisper Así que sí Efectivamente vamos a ir Con Yomu Esta partida Que creo que es nuestra Vamos a ver si en el marcador Podemos sumar Otro pedazo de Pepo Vale Docheamos la cárcel Muy bonito Ha sido eso Vamos a matar a la dama Y escucha No me puedo despistar Siempre que hay un Yorick No me puedo despistar Aunque el tío vaya a 0.40 O sea Tira las estructuras Tío O sea, ese campeón No es normal Como tira las estructuras De rápido Fijaos que yo de normal Ya sabéis la gente Que consumís el contenido En el canal de Twitch Que como siempre Lo tenéis abajo en la descripción Tío Considero que yo tiro Muy rápido las estructuras Con Wen Pero lo de Yorick Es que no lo entiendo Que estamos hablando De que tenemos 6 Kevin Nosotros No ellos Hola Vamos a intentar En este caso chicos Adelantarnos un poco En el marcador Voy a intentar sacar Este dragón Es muy importante Que ahora cada objetivo Lo luchemos Con garras Y con uñas y dientes Se dice, ¿no? En España Porque a no ser De que no luchemos esto Tenemos un pequeño problema ¿No? Bueno, aquí hay una diferencia De 5 niveles en el marcador Vamos a intentar Dochear todo Nos interesa jugar esto Despacito Docheamos Combo Que bonito Aquí parece ser Que este tío Debería de explotar También Y ahí está Esto es una doble El marcador Que sumamos Vamos muy fuertes El combo ha sido bonito Metemos la R al tank Y le docheamos Todo el CC que tenga Y de esta manera Pues podemos hacer cosas Podemos ir a Nashor Aunque me interesa Pues hacer la mítica Aguarrada Efectivamente De volver a dejarle Sin campamentos Fijaos que él va Nivel 10 Gente Nivel 10 Estamos hablando De una diferencia De más de 100 minions En la jungla O sea, este tío No tiene ningún tipo De campamento Que hacerse Porque cada vez Que yo lo mato Se los limpio Esto es lo que diferencia Realmente un jungla bueno De un jungla mediocre O simplemente Que es malo ¿Vale? Y de esta manera Vais a ganar Una cantidad de partidas Que no os hacéis una idea En este momento Vamos muy fuertes ¿Vale? En este momento ya No es necesario farmear Yo estoy farmeando Para asegurar la partida Porque no quiero perderla Me voy a hacer Probablemente El colector Pero en este momento Ya no te interesa tanto El hecho de farmear Porque ya vas muy fuerte Estamos hablando De que vas 4 niveles y medio Por encima del otro jungla Que es una locura Así que lo que vamos a hacer Es simplemente Nos vamos a coger Una línea Una side ¿Vale? Como si fuéramos En este caso Medios Pero en realidad No somos medios Porque como soy El que lleva prácticamente Todos los recursos De la partida Y ha acaparado todo Lo que voy a buscar ahora Gente es intentar Pues eso Sacar las torretas laterales Y abriendo un poquito El mapa Y si de alguna manera Me vienen a defender Y los puedo matar Pues en este caso Me haré El nasor O sea que está Bastante, bastante bien Pero sobre todo Me interesa no tirar La ventaja Que llevo esta partida Aquí por ejemplo Si tuviera golem También le quitaría el golem Aquí Lilia Que pone wars Porque ya no sabe ni que hacer De hecho lleva zonias Bueno es que mi equipo También va muy bien Mi equipo ha salido en línea Muy muy bien Si que es verdad Que les hemos podido ayudar Pero han hecho Muy buena partida Y esta partida Yo creo que se puede terminar Aquí de hecho O sea creo que no es necesario En el nasor Yo tengo mi flash En 30 segundos O sea que esta partida Con los kevins Fijaos como se tiran Las torres Es una completa locura Aquí lo que vamos a hacer Es simplemente Tirar, tirar, tirar Tirar Metemos aquí cositas Y este tío Que debería explotar Le hemos metido La cosecha Por el ano Buen vergazo Vale Aquí parece ser Que esto no es malo Y de hecho Porque el equipo Quiere acabar Así que Efectivamente Yo voy a pegar con todo Como podéis ver Los kevins Se hacen muy pesados Porque no paran de salir Unos y otros Todo el rato Y aquí pues bueno Este tío que Prácticamente es One shoteado Morgana Que debería irse También al pocete Ahí está Casteamos el eclipse Para no morirnos Iba a meterle el autoataque Para finalizar Pero bueno No ha sido posible Pues chavales Dejamos este pedazo De partida 17-0-3 En el marcador Me parece que ha sido Una soberana pasada Me ha gustado muchísimo Ha sido una partida Probablemente de las más limpias Del canal A la hora de junglear con Zed Así que creo que lo mínimo Es que dejéis 250 likes Intentad apoyar Por supuesto este vídeo Yo lo agradezco muchísimo Muchísimas gracias Por todo el cariño Muchas gracias por ver Como siempre Lo agradezco un montón Y ya sabes que si eres nuevo o nueva También te puedes suscribir Y puedes darle a la camarita Para recibir todas las notificaciones Mi nombre es Frank Aderti O como tú quieras Ya sabes que tienes las redes Abajo en la descripción Pues que es pasarte Por el canal de Twitch Que estamos haciendo Una subida A Grandmaster Y nos vemos En el próximo vídeo Un fuerte abrazo Para mi día Adiós